Bueno, nos encontramos hoy aquí en Guananico, la tierra del merengue típico, con uno de los acordeonistas, el representante del merengue típico en Guananico, el primo Facundo Peña, acordeonista, arregla de acordeones, canta, con un buen grupo. ¿Cómo se encuentra? Gracias, gracias, bienvenido aquí. Sí, nos encontramos gracias a la presencia de Dios bien, es un placer tenerlo aquí conmigo. Gracias, gracias. La familia, la familia, el primo. Primo, vamos a hacer un tentavista para que la gente sepa más o menos cómo viene Facundo Peña, dónde nace Facundo Peña, nace aquí en Guananico. Yo nací ahí mismo en las aguas, pero, un campito a cuatro kilómetros de aquí. Sí, sí. Viene de una familia músico, una generación de músicos, el que no tocaba acordeón tocaba tambora, el que no tocaba tambora tocaba ruira. Y los abuelos, por mí, por parte de mi mamá, tocaban ruira, tambora. Y Monchi, que era el papá, tocaba con yo. Imagínense, sí. Los trejos, pues, eso es el trejo. A nosotros se nos quedó el Peña porque los viejos eran medio descuidados y se vinieron a casar ya medio mayores. Sí, sí. Y a uno se les quedó el Peña y se nos quedó el Peña. ¿Desde qué edad comienza usted a incursionar en la música con el acordeón? Bueno, yo nací en el 54, ya yo a los 64 años, 65, ya yo andaba bromando con el acordeón. Lo que pasa es que los viejos de antes no éramos como nosotros, hoy que todo el mundo juega con el acordeón de uno. Esos acordeónes no había el diablo quien le pusiera la mano. Los acordeónes no había el diablo quien le pusiera la mano. Sí, mi mamá me contaba que yo abajo de la mesa y le echaba la mano ya a una edad de 5 o 4 años. ¿Y a qué edad comienza a tocar ya los primeros merengues? Bueno, yo me acuerdo que en aquella campaña del 70, ya yo andaba en un día en Caramá. ¿O está bien? Cuando en reformita, que me acuerdo que aquí había un síndico muy popular, el primer síndico que tuvimos aquí, se llamaba Joaquín Muñiz, y me trajo un acordeón. Nosotros nos llamábamos en un día en Montecristo y íbamos a tener a Montecristo y atrás, porque ella era malagresa. Sí, sí, sí. Y me trajo la gente a andar atrás de uno y buscando a uno. Ya vengo en los 74, 75, hago mi primera producción, que fue Mi Adorada. Sí. Y tuve la suerte que le llegó a todo el merenguero, todavía hoy Mi Adorada es un ícono. Un ícono, sí. Un ícono, sí. Ahí es cuando forma su primer grupo. Claro, cuando nosotros empezamos con tres, a trío. A trío, sí, recuerdo. Casi cuarteto, porque había una marimba. Entonces fuimos una vez a donde Kiko, Kiko, que tenía un programa en Radio Mago. Y nos puso el trío Relámpago, porque eso era a mi niña. Y no he acabado de nombrar el trío Relámpago, porque éramos rápidos. Un, dos, tres, era, éramos rinces. Pues, después ya yo, porque el grado venía adorada con, ahí, con miro, ya. Y ahí para adelante ya la cosa cambió, la gente conoció a uno, donde quiera teníamos fiesta. La gente buscaba a uno de, de todas partes. Y, ya en los ochenta, de setenta y cinco a los ochenta, yo creo, ahí se los trae a la opción. Porque usted es compositor también. Claro. Yo nunca he usado una composición de nadie, todos mis temas. Al contrario, no usaba su bien. Niña, ¿eh? Mérito de nosotros, mío. Sí. Entonces, nada, hemos seguido grabando. Al fin que ya vamos por unas cincuenta y pico de grabaciones. De temas. Que hoy lo andan tocando todos. Todos los músicos tienen que tocar un tema, dos o tres de Facundo Peña. En esa fecha, en esa época, era el que entró Vinicio con ustedes. Vinicio López. Sí, Vinicio. Primero era Luis López. O Luis fue el primero que viniste. E hicimos la agrupación con miro. El viejo acá estaba en esa vez. Pero entonces, eh, Luis cantaba y tocaba guira. Y después, no, Vinicio canta, eh, 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 eh. Eh, tocaba guira y cantaba. Entonces, se desgaritó pa' la loma. Metimos a Luis López a tocar guira. Y él no quería. Él quería tocar su guira. Obligado. Y se desgaritó pa' la loma. Fue de allá. Fuimos a un campo. Y... Imagínense. Siguió cantando y tocaba guira. Después... Vino Baitoro y buscó a Luis. Y... María Díaz fue que vino y buscó a Luis. Y metimos otro guidero. Pero después vino a Luis y se llevó a Vinicio. Y... Y la metimos a Velázquez pa' cua' él. A cantar. El defunto Velázquez. Sí. Después de Velázquez entra... Toñito. No sé si recuerde bien. No sé si entró... Otro... Otro cantante. Por aquí han pasado. Ya usted sabe. Tienen en la mente los músicos que han pasado por aquí. Entonces... Pero... Toñito se aguantó. Ahí se fue con... Con Francisco y yo. Para Nueva York. No sé quién lo situó en esa vez. Si fue Juno López. La cuestión que... Él duró pa' Nueva York. Era un... Pa'l de... Meselar con Francisco. Sí, sí. Duró con Francisco no... Dije yo. No sé. Bien. Quién fue que los... Que los reemplazó a él. Pero... Ya usted sabe los músicos que han pasado por aquí. Cuando yo no... En la mente no lo tengo. Todos los músicos que han pasado por aquí. Muchos asopanistas. De ese ahí. Los hermanos suyos. Que son músicos. Ajá. Radamé. Radamé, Nicolás, Sabélo. Ellos tuvieron en su agrupación. Participaron al comienzo que ellos comenzaron en la música. ¿Nicolás? Sí. No, porque mira, lo de Nicolás... Eh... Nicolás tocaba tambora conmigo. Por eso. Pero entonces, eh... Yo sabía que él tenía talento en el acuillón. Y lo puse a tocar en Guira. Después digo, no, no, pero... Porque tenía un talento grande en el acuillón. Digo, no, tú... Coge el bajo mejor que la Guira... Cogió el bajo. Después vino María atrás de ahí aquí. De Nicolás. Yo creo que él tocó con ella. Después yo tenía... Él tocaba conmigo y después se fue. Y yo le dije, vete con María. Y... Después, eh... Cogió su acuillón. Ahí comenzó su... Sí. Y... Y Radamé... Radamé también... Tiene su grupo y hizo su grupo aquí cuando pegó aquel merengue, el palito. El palito, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Entonces... La familia... Completa, porque saberlo, el hermano mío, tocaba a Guira con... Con Radamé. Con Radamé, sí, sí. Y conmigo también. El único que no tocó, eh... Vamos a decir profesional, fue... Juan, el hermano mío que está en Noyo, que es vaivero. Juan, sí, sí. Pero él toca... Pero él toca... Cualquier instrumento, él se lo toca. Él no. No se dedica a él. No se dedica a él. No se dedica a él como usted, ¿eh? Sí. 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 Pero él también es profesor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Me acuerdo que Agapito vino a tocar tambora conmigo. Y tenía un cuarto por ahí de músicos, de hacer cuentos cuando veníamos... Al otro día, la textura era... Los cuentos de la fiesta. Y él se ponía a leer la acuillón y... A ver si uno decía esto va así. Y se dio un músico. Sí. Salió un músico. Hoy es uno... Yo me acuerdo que le vendió un acuillóncito. Casi dado. Sí. Llévatelo. Para que comenzara. Y comenzó... Y dio música. Sí. También usted tiene algo particular a los otros músicos. Diferente a los otros músicos. Usted arregla el acuillón también. Aquí lo estamos haciendo los acuillón. Sí. No tanto arreglándolo, sino haciéndolo. Usted trabaja para diferentes acuillónitas. Ustedes los arreglan... Los arreglan... Los arreglan... Los arreglan... De todas partes. Sí. Son pocos los acuillónitas que tienen esa... No, porque cada quien tiene su forma de arreglar. Yo tengo mi forma de arreglar. La gente le gusta la forma de yo... De mi trabajo. Vamos. Vamos a explicar. Que arreglar... ¿Qué es? Afinar los pitos. Llevar el acuillón al tono que tiene... Transportar es una. Oh. Ustedes lo vienen sin transportar. Eso no es para todo el mundo. O sea, llevarlo al tono que la persona canta. Como se usa el acuillón. Sí. El tono. Sí. Ok. Entonces usted le trabaja aquí en esta... Yo le he trabajado a todo, a todo, a todo. A todos los músicos de tu país yo le he trabajado. O sea, porque es una persona que está ocupado completamente la música. Sí. El día suyo es de la música. Claro. La composición... Todavía... Yo te dije que viniera a las tres y después... Tuvimos que poner el trabajo. Había unos clientes aquí y había que terminar ya. Sí. Un poquito más. Sí. 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 El día que vine también era aquí para... Que habláramos. El día que iba a pasar la entrevista estaba también. Vi que estaba bien ocupado. Ahora nos encontramos en el taller donde Facundo prepara los acordeones. Aquí estamos. Todos los acordeones, cómo se preparan. Ve. Sobopito. Sobopito. Eso es lo que suena. Micrófono. Aquí montamos micrófono. Instalamos los micrófonos. Estamos haciendo acudiones. Este es una caja hecha aquí. Esa cajita ya hecha aquí. Más liviana que el original. Es de una madera que no pesa. Ok. Esos son alemanes. Vienen de Alemania los acordeones. De Alemania viene lo original. Este no es original. Ok. La tapa porque el suelo y todo. Y se está haciendo también. Ok. Este brazo es hecho aquí. Ya. El que lo ve nos dice que he hecho aquí. Ya afinamos los bandolones. Eh. Aquí se reparan. Se ponen la música nueva. Se cambian la música y se le ponen nueva. El tono que quiera el cliente. a los acordeones. Eh. Pues son útiles. Los útiles. Los útiles que usamos. Este no es. Este es un acordeoncito nuevo. Pero la parte. De delantera está. Está en el otro taller. El. Todo suena acordeón. Para donde quiera. Aquí se le ponen más nota al acordeón. Sí. Se le ponen todo lo que lleva. El tono que quiera. El tono que usted quiera le da hacía. Así es, entonces yo me puse a, yo no me acuerdo que aquí haya venido alguien a algún trabajo y yo le dije, venga hasta allá que no te vengo. La responsabilidad vale mucho. No me acuerdo, no puede ser un músico que vino y di un viaje de barrio aquí a traer un trabajo. De los hijos que usted viene, ¿hay músicos? ¿Hay que salir a un comienzo? Él toca, él toca claro, no vamos a decir que es un músico, de grande en negadura, pero él toca claro. ¿Está siguiendo los pasos de la familia? Si él quisiera fuera allá, ya me estuviera, como dicen, pisoteado. Porque tienen todo el tiempo del mundo. ¿Y si tiene el talento? Pero la juventud, le dedican tiempo a otra cosa y no, no. A veces soy yo el que tengo que decirle, ven, para dar texto. Que pudiera ser que él, que papi, yo quiero que tú me enseñes. Son de cuidado. Él puede vivir de la música todavía, porque tiene 22 años. Está joven. Si él le pusiera ganas todavía puede vivir de la música. Que toca lo merengue que hace, claro. Sí. Pero el músico tiene que hacer como hacía feliz día, que antes de ir al baño, por la mañana, cogía su saxofón. Sí. O sea, Pernito Ramal creo que hacía, que se llamaba mucho, que son músicos así. Sí, yo estuve viendo una entrevista que él estaba haciendo al Frodi, al Giovanni Polanco, donde dice que se apuntó con el Frodi una vez, y él preguntó cómo había aprendido. Y el Frodi le dice que era practicando bastante. Yo todavía a los 20 años yo andaba entre Salomas con un colín, chateando, corriendo un café, haciendo todos los trabajos pisados. Y levantándose a las 4 o las 5 de la mañana, desllevando, cosas que tú no has hecho nunca. Tienes más tiempo. Te digo que pudieran ser estrellas. Y no hay más tiempo. Y las actividades están siempre... Todavía, gracias a Dios, estamos viviendo de la música. Te voy a decir que... Pero aparece el morro. Se toca. Sí. Se solicitó. Sí, porque en la región no hay grupo, ¿no? Sí, pero en toda parte hay grupos ya. Sí, pero aquí en el mismo Guanajuico no hay nada más hasta usted. Aquí en Guanajuico, el hijo mío ya lo buscan. Sí. Sí. Hay otro sobrino mío que le llaman la Lady. La Lady. Oh, eso es mi nombre. Sí, yo también. Pero yo no me hicieron. Ok. Pero hay muchos grupitos en la zona. ¿Y sigue haciendo las composiciones? Sí, no ha dejado de componer. Sí, sí. Yo ahora pienso hacer una grabación. Posiblemente en este mequén. Una nueva composición. Una composición para merenguero. ¿Merengue derecho? Para dejar... ¿Dejarse legado? Dejarle... Porque no podemos pedir merengue. No. El merengue que llevo a hacer ahora se llame... Loco. ¿Tú sabes qué? Antes la gente en verdad se volvía loco con una corrida. Porque duraban semanas. En la calle. De viernes y haciendo fiestas que no era. Un pedro, ¿viste? Duraba 15 días. La época de Tatico era así. Entonces, viene ese merengue por ahí. Es loco. ¿Verdad? Pero un merengue para músicos no va a ser para muchachos. Claro. Estos muchachitos con un grupo, pero cuando hay que tocar un merengue, ¿cómo va? No hay el que hacer. El merengue estaba haciendo otro merengue. Otra cosa. Es merengue, pero no hay el nivel de... Todavía no se ha pedido porque todavía quedábamos ahí uno. Tocamos el merengue. Tocamos el merengue. Han desaparecido mucho porque eran varias raíces. Claro. Nuestro amigo Enobi Salsor Bonita. Sí. Tuvo muchos años con usted. Se no fue fácil porque yo me estuve allí en esos días. Que yo caí. ¿Qué? Se no fue. Sí. Pero ya se siente bien y está con... Ah, no. Ya andamos... Andamos bien. Sí. Sí, cuando uno sale a trono Chávez y andar jalando un acollón no es fácil, por eso hay que estar bien para tu darle algo al público. Es un campeón. No puedes cumplir con los compromisos. No te vas a decir que esto es cien por cien, porque cuando a uno lo dan, ya a ti te dan una trompa en el pecho, coño. Tú no vas a aguantar. Ya no puedo tirarme al coño con nadie. Aunque usted nunca ha sido el problema. Es la música. Es la música, sí. Sí, la música yo quedé muy bien porque esa enfermedad de grasa en la vena y cosas, le ponen la vena, se le vuelven a uno la mano. No quedó conmigo un cinturón. No, 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 ahora yo estoy igualito porque cuando... Yo estaba oyendo un merengue que yo creo que se llama El Sida. Que eso era mi milla. Todavía uno lo oye ahora y está rápido. Sí. Digo, oye, el diablo. Y las manos le ponen bien. Sí. Mencioname algunos de los merengues que usted ha escrito. Que se han sido bien, bien pegados. Tanto por usted como por otras dos pasiones. Mira, cuando hice una dorada. Que fue lo primero que yo hice. Una dorada. Ese merengue. Hiciendo un merenguero. Con ese fue que me reconocí. Me reconocieron. Y después yo grabé. La porfía. Sí. Ese lo grabó Roberto. Lo grabó Ciguito de Jacagua. María. Una sinónimo de merenguero. Pero después hago. El merengue. El dulcito de las mujeres que no tiene tanto auge. El que no tenía un programa. El que no tenía un programa. Y eso no. No, no, no. Ese no. Ese no se. Ese no se. Expandió tanto. Pero después yo hago el merengue. El calientico. Se lo grabó en hierro. Baitó los. No sé cuál es otro músico más. Eh. En agua. Me pusieron a mí el invasor. Porque cuando salió ese merengue. Nosotros. Durábamos. Semana. En agua. Durado. De ahí que viene el nombre. El invasor. Me pusieron el invasor allá. Eh. Pero después yo hago el merengue. De. De mi propiedad. Que eso. Allá en agua. También era loco. Con ese merengue. Pero todavía. Banda Real. Graba ese merengue. Ahora mismo. Y. Fue el segundo lugar. Aquí. En el pared. Sí. En Puerto Plata. Eh. Y este lo grabaron. Mucho músico también. Después hago. El lunarcito. Que cuando la super banda. Eh. Le sacaron minerales. A ese tema. El lunarcito. Otro keer. Crecín. Un de sus ministros. O sea. Esa libra. Un día. LosЧā need. Va a ganar fíras. Háblame. Ahí es. Cuando losче vives. No, no. Buenas нед взamanciones. No. No. Cuando los brideСicinas. Me, una tienda fuerte. como si todo lo sacaba así era o esto había aquí no cambiamos a mí a veces cada año le llegó un chequecito a uno de quizás siete mil pesos no sé yo siete meses tres y tres mil o cuatro mil pesos es parecido a la tarjeta de gala que le dan a la marca mucho mucho fuerza y los distribuidores te roban la mitad pero usted lo compone y le vende a otro o sea que alguien sea que lo grabe directamente y es que no pagan tampoco no vale la pena aquí me llamó un amigo de Nueva York que queremos el merengue de la barita y me dijo vengan a hablar conmigo si yo le digo grabe en los lados así debería de haber una ley debería de haber una sociedad que lo defienda usted a los primeros señores pero tú sabes nosotros tenemos yo llevo cincuenta puedo decir cincuenta años en la calle gastando gasolina tranchando y si fuera en otro país ya yo estuviera pensionado si porque yo he pagado un cincuenta todo otro día y ya yo tengo sesenta y ocho años va a dejar de morir a uno para pensionarlo ha recibido muchos reconocimientos hay una galería ahí que está llena de placas y pero con eso no se conoce ha ganado alguna vez el premio Casandra pero Casandra recibe si usted no sabe a quien le dieron ahí Casandra no sé siete años que pasó a un niño de teta que todavía no se gana ni una cuchara que encima de un Casandra sin nombre sin nada pero si hay cuatro hay que tener cuatro los que tienen el nombre no eso hay que comprarlo imagínate Dios no le ha dado a uno para estar regalando Dios me ha dado a mí para tener un rancho y comer pero para yo regalarle cuarto a ningún pendejo si si no es fácil bueno Facundo para mí ha sido un placer venir a visitarlo y a escuchar y que el público no es el placer es mío de que tú te hayas ya trasladado aquí a tus raíces porque estos son tus campos cada vez que vengo siempre voy a una fiesta suya ahora que no voy a ir porque el tiempo no me da pero un placer de que la gente sepa de donde viene Facundo Pella que hace Facundo Pella y que la educación sigue vigente y que la gente quizá algunos creen que ya estoy fuera de por eso quise hacer este programa para que la gente sepa de los músicos que están vigentes todavía que no se están viendo mucho pero que siguen vigentes gracias y más un músico de calidad como usted gracias para mí ha sido un placer compartir aquí en este quioco un saludo a tu fanaticada gracias a todos los músicos compartir aquí en este quioco a mis compañeros todos que estamos aquí todavía gracias así que no se pierdan el próximo programa y no se olvide de dar like para que nosotros podamos subir gracias